Gente de YouTube, estamos acá para ver algo juntos, esta vez los traje con algo nuevo, algo especial El hombre más gobir dentro de Ojos que no ven Vamos a ver juntos este capítulo de Ojos que no ven para que conozcamos todos juntos al hombre más gobir en una cita amorosa Vamos juntos a ver esto Nosotros acá vamos a hablar de algo que sí tiene que ver con lo elevado, con lo bueno, con lo lindo, que es el amor Y estamos en vivo, y acá lo voy a remarcar porque la gente no me cree, yo estoy en vivo en este momento Qué larga que la haces, mami, podemos pasar a lo que nos importa Igual en la edición, no se preocupen, lo voy a ir cortando porque si no la politi le manda, habla, habla y no para, es una cosa Él es Federico, vamos a conocer a Federico Él es Federico, acuérdense, él es Federico, no se olviden de Federico El que te come el pico, bueno, un comentario aparte, no importa Porque Federico también, aparte de que le viene a declarar el amor, vos te pones acá Fede Sí Aparte de que le viene a decir Ese sí, por favor si podemos volver a repetirlo, producción Declarar el amor, vos te pones acá Fede Sí Es un sí de gobir, perdón, es la realidad Ella no está en este momento, está disfrutando, está bailando, está en otra, se llama Ana ella Hoy es Federico y es Ana La que se come la banana, y lo tenía que hacer, lo tenía que hacer, y bueno, sí Bienvenido Fede Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Esa entrada donde el chabón se traba, es, bienvenido Fede Bienvenido, eh, sí, eh, ok, eh, quiero coger Muy bien, por suerte, emocionado de estar acá, en Canal 13, para declararle todo lo que siento a mi mejor amiga, a quien conozco hace tres años Nosotros nos conocimos justamente estudiando, bueno, yo soy locutor nacional, con matrícula 12.519 Y bueno, nos conocimos hace tres años justamente en, eh, en la facultad, estudiando la carrera de locutor Y te voy a contar cómo fue que la conocí, nosotros... Uy, se cebó Estábamos cursando tecnología 2, que es una materia fundamental para la carrera de un locutor Porque es muy importante que los locutores sepan editar audio y editar video, ¿no? Ajá, claro Y entonces, el 14 de abril de 2015 a la noche, a las 10 de la noche, para ser más precisos Yo estaba en la clase... ¿Por qué se acordaba del 14 de abril a las 10 de la noche? Para ser más precisos, dice encima ¿Por qué se acordaba fecha, día, hora? Eso es de, no solo es de Gobir, sino que es de Jeropa Es como tipo, me acuerdo el día exacto donde la conocí, la hora, el momento, el lugar, cómo estaba vestida, qué bombacha llevaba Con el profesor Eduardo Mauri, estábamos, este, aprendiendo distintos conceptos para manejar el Vegas Es un programa de edición de video, y de repente alguien golpea la puerta Y a partir de ese momento, yo que estaba estudiando para ser locutor con Carnet Me quedé sin voz, se me paró el corazón Cuando la vi... Cuando dijo se me paró, ya dije, se va a la mierda, lo echan del programa No, se me paró el corazón, está bien Cuando la vi entrar a ella, que es mi mejor amiga, que empezó siendo compañera de una materia semipresencial Te enamoraste Eso implica, y la vi cruzar el umbral de la puerta, y nada volvió a ser lo mismo La mina traga, que no entiende nada Recordemos, 14 de abril de 2015, a las 10 de la noche Respira La vi por primera vez, y desde ese momento que estoy profundamente enamorado de ella Ahora me decís que sos amigo de ella, ¿verdad? Claro, nosotros pasamos de ser compañeros de una materia semipresencial La ayudé a hacer... nos ayudamos haciendo bastantes trabajos para esa materia, para tecnología 2 Trabajos de edición en el Vegas, en el Soundforge También nos ayudamos con otras materias Y bueno, fue pasando el tiempo, fueron pasando los meses Y nos hicimos amigos, somos los mejores amigos Y entraste a la Frienson como el mejor de todos, ¿no? Porque rebotaste como loco y te fuiste a la Frienson Y nos hicimos amigos, no, no, decilo bien Entraste a la Frienson, amigo, fuiste Y bueno, y después salimos un par de veces La primera vez que salimos juntos a comer, a tomar algo Fue en un restaurante de Palermo, el 28 de julio de 2015 ¡Oh, Dios! Acuerda todo, boludo, qué pesadillo 22 de abril de 2014, la primera vez que me sonrió mirándome a los ojos Aflojá con las fechas, man Y bueno, y siguió pasando el tiempo Y bueno, y esa fue la primera noche que yo le dije Mirá, nosotros somos muy amigos Pero yo estoy profundamente enamorado de vos, le dije Y ella me dijo La mina atrás está así Y ella me dijo No, yo solo te veo como un amigo, me dice Lógico Y bueno, y posteriormente Bueno, seguimos siendo amigos En fin, pero yo quería algo más Yo quería subir un peldaño más Entonces pasó El típico insistente, ¿viste? Que le dicen No, yo te veo como amigo, o sea, todo bien Mirá, yo busco otra cosa Pero yo quería subir un peldaño más A mí me chupaba tremendamente la p*** lo que la mina me estaba diciendo Yo quería subir un peldaño más porque tengo ganas de subir un peldaño Pero ella, ¿qué te dijo? Te dijo que no quieres saber No, me dijo que no quieres saber nada Y entonces, ¿por qué no paraste ahí? Porque yo quería subir un peldaño más Es el típico que le dicen No Y a él le chupó un huevo Pero quiere subir un peldaño más Pasó el tiempo Seguimos charlando De cosas inherentes a la facultad Después en el año 2016 Una vez vino a mi casa Para estudiar literatura Habíamos preparado un examen juntos Por más que esa materia no la compartimos No fuimos compañeros de cursada en esa materia Pero bueno, nos ayudamos bastante En fin Y después Volví a salir con ella Por última vez Volvimos a Salimos a tomar algo El 9 de enero de 2017 Se lo dije por segunda vez Mirá Yo estoy profundamente enamorado de vos Y me gustaría que Que seamos Que seamos novios Poder empezar algo serio Tener Iniciar un proyecto de vida juntos Me dice No, no Siempre No quería ser más que solamente mi amiga Y bueno Y la última vez que nos vimos Posteriormente a ese encuentro Fue el 11 No, el 11 de mayo Yo no El 11 de mayo de 2017 Pasó otra cosa En mayo de 2017 Que vicio con la fecha Yo no me acuerdo Ni que comía ayer Y este chabón ¿Se acuerdan? Toda la fecha Es increíble Fui a su casa Porque la ayudé Para que prepare unas materias Que en principio Ya iba a rendir En calidad de libre Pero que posteriormente No lo pudo hacer Y me dijo Me dijo Que ya había empezado Una nueva relación Entonces yo Flaco ¿Te puedo decir una cosa? Aunque no me estés escuchando Eso que te dijo De que empezó una nueva relación Es porque Estaba repodrida De que vos le tiraras Los perros Y rebotar Y rebotar Y rebotar Entonces sabía Que esa noche Que fueron a ver las materias Te la ibas a tirar otra vez Entonces antes que Te le tires de vuelta Te dijo Estoy en una nueva relación No estaba en ninguna nueva relación Estaba repodrida De que vos le tirás los perros Y ella te rebote Perdón Tenés esperanzas O si no No estarías acá No, no, no ¿Qué es lo que te da la esperanza? La leche en la punta del pito Perdón La gente de YouTube Yo estaba En la zona de Palermo Ella trabaja En un reconocido local de ropa De un reconocidísimo shopping Y la fui a ver a su trabajo Y las compañeras de trabajo Les dije Yo soy Federico Soy el mejor amigo Y me dice No, ya no trabaja más acá Y entonces Este Y entonces basta Andate a tu casa Flaco Andá a tu casa Cortala Man Qué tipo Insistente Yo sé que estás Este Con muchas ganas Ahora vamos a charlar Con los especialistas Este Pero como Ella ya te dijo Que no dos veces A mí particularmente Lo que me da miedo Es que haya un tercer No Entonces yo quisiera Primero hacer todo lo posible Para que Te sientas cómodo Y ella también Pero También prepararte Para un tercer no Delante de todo el mundo Básicamente lo que Le está diciendo La conductora Al pibe Es Te van a decir que no O sea Ya me veo venir Que te van a decir que no Por tercera vez Y quiero saber Si estás preparado Para recibir un no Enfrente de las cámaras Y ante toda la Argentina Prácticamente Que ve el programa Sin que saques un arma Sin que saques un arma Y empieces a disparar Básicamente en todo el estudio Matarnos a todos Porque se te ve Una cara de psicópata Importante Eso es lo que Eso es lo que Básicamente la conductora Está intentando Expresarle al muchacho ¿No? Sigamos Hola guapa Buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Qué placer Igualmente Qué linda que sos Pasá, pasá Gracias Un placer también Algo me dice Que sos una muy bella persona Gracias Por eso debes tener Muchos enamorados Por todos lados Este Es tu enamorado Este Este pelotudo Que ves acá Es tu enamorado De hoy Sonó así ¿Vos ir a bailar? A boliches Así Sí Sí, salgo De vez en cuando No es algo que Frecuento mucho Pero se presenta Una oportunidad Y salgo Ajá Muy bien ¿Tenés ganas De bailar con él? Con la sombra No Bueno, bailemos Bueno, música Vamos Papá La medicina Yo te juro Yo me cruzo De chabón En un boliche Un día Y yo le pido Una foto Yo le pido Una foto Estoy sintiendo Una vergüenza ajena Pero muy Muy dura En este momento Ay no Repetime ese pasito Repetime ese pasito Otra vez Te pido Repetímelo Ahí está ¿Eh? Todo La está rompiendo ¿Eh? La está rompiendo Para americana Vos podés girar ¿Eh? Me encantaría saber Cuál de todas esas personas Que están en ese estudio Es la que más se está sintiendo Vergüenza Estoy seguro Que el chabón no Bueno, muy bien Vamos bajando La música Sí, por favor Anita Ana María Desde que te conocí Aquella noche Del 14 de abril De 2015 A las 22 horas Ahora Cuando te vi llegar Cuando te vi cruzar Ese umbral de la puerta Con ese jean tan ajustado Oh, el comentario De jean ajustado Es muy de jeropa ¿Por qué? No te hacía falta, boludo ¿Qué decirte? En ese momento Me quedé sin vos Se me paró el corazón Otra vez Desde ese momento Desde ese día Que estoy profundamente Enamorado de vos Y... Y desde ese día Que no... Que no puedo parar De pajearme Que... Que me digas que sí Y poder Empezar una relación juntos Poder tener un proyecto De vida juntos Poder... ¡No quiere! ¡Date cuenta! Imaginarme un futuro con vos Haciendo tantas cosas juntos Ayudándote con la carrera Para que dentro de poco Tengas tu carnet Y... Y por eso es que decidí Intentarlo por tercera vez Porque... Yo digo, ¿no? La tercera quizás Quizás era la vencida Y por eso No se me ocurrió Mejor idea que... Que hacer esta pelotudez Que hiciste en televisión, ¿no? Que no puedo parar De pensarte Todas las noches Que siempre Me pregunto ¿Qué es de tu vida? ¿Qué harás? ¿Qué haces cada día? ¿Cómo... ¿Cómo habrás terminado Cada día en tu trabajo? No te puedo parar De pensar un segundo Siento profundo amor por vos Y esto te lo digo Para todo el país y el mundo A través de la pantalla De Canal 13 No se me ocurrió Mejor idea que hacerlo De esta manera Porque bueno Me quise jugar esta carta Y... Y ojalá que... Que reflexiones Que recapacites Eh... ¿Cómo que reflexiones? Que recapacites Flaco Eso no es así ¿Cómo que...? Ojalá que reflexiones Porque estás equivocada Vos me tendrías que haber aceptado No, chabón Estás equivocado Gente de YouTube Momento clave Vamos a recibir la respuesta de Ana Vamos a ver ¿Qué decide Ana? Si le da el beso Que indica Que sí O si le da el beso Que indica Que no Vamos a verlo juntos Si es no en la mejilla Si es sí En la boca Si es no es un beso en la mejilla Cuando quieras En la boca A ver qué pasa Vos podés cerrar los ojos Por favor Cerra los ojos papá Prometeme que vas a tener Los ojos cerrados Y vas a recibir la respuesta Dale ahora por favor Vamos Fede Vamos Fede No tengas miedo Él la va a recibir Tranquilo No te voy a asesinar Después del programa ¿Qué le pasa? En la mejilla Ya tenemos el beso Y la abraza Un aplauso Sos único le dice Déjenlos unos segundos Beso 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 Upa No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Gente de YouTube Espero que les haya gustado Y nos vendremos con mucho más Nos veremos en el próximo video Chau chau papá Papito Mira estos dos videos Que te estoy mostrando acá abajo Mandale click A alguno de estos dos videitos Y seguí mirando videos De pene de bronce Que son una locura Papi No dejes de mirar No vas a poder parar Click Y seguís Con pene de bronce Todo el día A full Así